Gente, ¿cómo? Bienvenidos a Combo News, así es yo, soy Rolujer y este es el resumen semanal de las mejores noticias de cine y televisión. ¡Arrancamos! Esta semana salió el primer teaser de la secuela de Annabelle, esta película que salió del conjuro y que no fue tan buena como esa y que le fue irónicamente muy bien aquí en el país. Bueno, no podía faltar la segunda parte. No se sabe de qué se va a tratar la película, pero lo que sí es muy seguro es que nos va a arrancar muchos sustos en butacas. Fue un teaser muy chiquito, realmente no nos dice absolutamente nada, vemos un poquito de look de nuevo de la muñeca, así que hay que esperar para que nos lancen el primer trailer completo porque esta película llega en mayo del 2017. Nuevas imágenes también salieron de la nueva película adaptación del videojuego Assassin's Creed, ha sido protagonizada por Michael Fassbender, que llega a finales de este año. Bueno, son imágenes realmente como que stills nada más, pero nos emociona un poquito más la venida de esta nueva película. Tendremos que esperar a que nos lancen un trailer final debido a que ya estamos demasiado cerca de la fecha y todavía no han lanzado mucho material, que digamos. Así que hay que esperar un poquito, pero seguramente la película, yo por lo menos la tengo muchísima fe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late Assassin's Creed? ¿Les gusta jugar al videojuego? ¿Y cuál es su favorito? Comentan aquí abajo. Este fin de semana que acaba de pasar se celebró el día de Batman, así es, el día en el que todos nos reunimos con nuestras familias y es el día, irónicamente, después del día de la independencia de México, es el día de Batman. Entonces pues nos la seguimos, nos la seguimos. Y así es como Warner también celebró porque sacaron muchas imágenes, una de ellas siendo este póster, el nuevo póster de la película Lego, que obviamente va a ser como el stand-alone film de Batman. Bueno, está este nuevo póster, pero las próximas dos imágenes que les voy a mostrar estuvieron aún más padres. Se reveló el traje táctico que va a estar usando Batman de Justice League, que es como una combinación tipo lo que se veía en Watchmen, pero ahora como Batman. Y la segunda fue literalmente una imagen de la batiseñal y el primer vistazo de J.K. Simmons como el comisionado Gordon. ¿Ustedes cómo celebraron el día de Batman? Como ustedes ya saben y no es noticia, la película pasada del Rápidos y Furiosos 7, pues fue básicamente un tributo a Paul Walker, al personaje de Brian O'Connor. Bueno, ahora en esta 8, obviamente todo está en sea, pues obviamente no va a aparecer Paul Walker, estamos de acuerdo todos. Y bueno, resulta que los hermanos de este actor han dicho que Vin Diesel les marcó para preguntarles que si de nuevo les gustaría que el personaje fuera incluido en esta octava historia. Lo que quieren hacer ellos es que tú sepas que Paul Walker, que el personaje de Paul Walker sigue estando en el mundo, que simplemente no desapareció. Sigue estando como presente en la vida de cada uno de ellos. Así que quién sabe si es que se lleva a cabo este plan, seguramente no lo vamos a ver en la historia principal, tal vez solo en algún cambio como ¡Hola! o algo así. Y también va a ser obviamente un tributo con todo respeto a Paul Walker. Ya sabíamos que iba a haber un Ghost Rider en esta nueva temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., pero no sabíamos que literalmente Sony iba a estar como apostando todo a que este personaje jalara mucha más audiencia. Porque literalmente esta temporada de subtítulo tiene Ghost Rider, como Agents of S.H.I.E.L.D., por favor vean esto, sale Ghost Rider y no es Nicolas Cage. Y bueno, esta semana salió el primer vistazo oficial al Ghost Rider que vamos a estar viendo en esta temporada, que también salió un spot, por cierto, que se ve bastante bien. Sin tomar en cuenta esta imagen, lo que vemos con su carro se ve bastante decente, así que hay que esperar a ver cómo van a estar los visuales en esta nueva temporada. Que llega hoy, si estás viendo el video, hoy martes 20 de septiembre se estrena la nueva temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. También salió un nuevo tráiler de una película que se ve bastante interesante, se llama Nocturnal Animal. Tiene un muy buen cast de entrada y está siendo dirigida por un cuate que es muy reconocido dentro del mundo del cine de culto, del cine de festivalero, bueno, que se llama Tom Ford. Y esta película trata de una chava cuya expareja hace un libro basándose, digamos, como que en ella y se lo manda. Entonces en ese libro ella se da cuenta que hay muchas cosas sucediendo en cuanto a secretos de sí misma y secretos de su ex esposo. Se ve bastante interesante, ya vieron el cast, está bastante chido. Creo que el aspecto visual también está muy bonito. Otra película que está en proceso de acabar de que se quiera hacer es la siguiente película de Depredador. Una cinta que le estaría dirigiendo Shane Black, el último que se aventó Iron Man 3. Él hizo Iron Man 3, bueno, ahora él estaría haciendo la nueva interpretación de Depredador, que sería una secuela directa a la película de I'm not fucking... ¿Y qué tiene que ver este señor que es Benicio del Toro? Pues bueno, muchos decían que el primer protagonista iba a ser James Franco, no se concretó mucho, muy bien la idea. Y ahora el que va a estar entrando como queriendo incluirse al proyecto es Benicio del Toro. Aún no hay nada confirmado, no hay nadie más rumorado para este papel, pero hasta ahora el que parece ser el elegido es Benicio del Toro. Les gustaría ver a Benicio contra Predators. Oigan, una actriz que no sé qué pasó, decidió darse un descanso de la actuación y no hacer su próxima adaptación live action de La Sirenita es Chloe Grace Moretz. Dice que ya está un poquito harta de no tener vida, que ya ha hecho como 50 y tantas películas y que no se encuentra a sí misma. Así que va a dejar, por un momento no significa que lo va a hacer definitivamente, pero que se va a retirar temporalmente de la actuación. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué problemas tendrá? ¿Cuántos millones tendrá? ¿Quién sabe? ¿Qué difícil? Es ser Chloe Grace Moretz. Yo no soy nadie para juzgar, la verdad, así que esperemos que no se tarde mucho en este retiro, porque la verdad es que es muy buena actriz, que nos ha dejado muy buenas películas, así que Chloe, no te nos vayas, por favor. Oigan, también el día domingo, hace dos días, se llevaron a cabo la entrega de los Emmys, en donde se premian a lo mejor de las televisiones. Así es, las mayores ganadoras fueron VIP, esta comedia política sátira que le está yendo muy bien. También Julia Louis-Dreyfus se llevó el Emmy a Mejor Actriz de Comedia en una serie. Y por el lado del drama, ¿quién creen? Nada más ni nada menos que Game of Thrones se llevó también el Emmy por Mejor Serie Dramática. Mejor Dirección en una Serie Dramática. Mejor Guión también, le fue muy, muy chido. Mejor Actor en una Serie Cómica también se lo llevó Jeffrey Tambor, como ya es una costumbre, por Transparent. Mejor Actriz Drama Maggie Smith. Aquí abajo les dejamos la lista completa de ganadores, para que chequen si es que su serie favorita se llevó un Emmy hace dos. Y para la gente que los vio, les convencieron estas entregas. A mí me gustó bastante, también estuvieron ahí los chavitos de Stranger Things haciendo sus cositas de disco. Oye, pero poco a poco ya empiezan a hartar. Así que muchas felicidades a los ganadores, porque seguramente nos están viendo. Y este año pinta bastante bien para nuevas temporadas y series que se van a estrenar. Así que, venga de ahí. Ya lo verán. Oigan, no me voy sin decirles la cartelera combo. Así es, porque el domingo subimos un close-up a The Magnificent Seven. Así es, los siete magníficos de este remake que se está haciendo. Donde está incluido un mexicano, así es. Manuel García Rulfo, con el que tuvimos la oportunidad de hablar. Y con Antoine Foucault, el director de esta cinta. El viernes en la lado tuvimos un especial de Lata TV, así es. Con Wherever, que nos platicó de una de sus series favoritas animadas. Se llama Padre de Familia. Chequenlo, estuvo muy padre. Aquí abajo en la descripción está la línea. El jueves tuvimos Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro de todas las películas que llegaron esta semana a cartelera. Así es, tuvimos No Respires. Mi Amigo El Dragón, Bridget Jones y No Manches Frida. Así que si tú te quieres lanzar esta semana a cine, chécate lo que se estrenó este fin de semana para que escojas bien. Y el miércoles tuvimos, como ya saben, este video que nos gusta mucho, 50 cosas sobre mí. Ahora le tocó decirlo a Omar Chaparro. Esta semana estuvo bien padre en Combo y en La Lata, así que no se pierdan todos estos videos que subimos durante esta semana. Yo soy Rulo Gea, que está apareciendo en mi Twitter. Vayan al cine, ponen en la tele, porque nos vemos cuando se lleve en su próximo combo. Hay un mexicano también, ¿verdad? Manuel, sí. Es genial, hermano. Este hombre, Kostku es un estero de movie. Recuerda que dije primero que él es un estero de movie. Como las dos o tres audiciones había tenido con él, ya conocí a mi trabajo y no fui el perfil en ese personaje. Que te digo, todos los rey.